Hola, hola familia, bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades e ideas, mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar estos bonitos llaveros colgantes que son unos soles muy simpáticos manualidades muy fáciles, sencillas, bonitas, económicas, con material reciclado y súper fácil de encontrar al alcance de todos y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una invitación para que te suscribas al canal, dejes tu comentario y tu like ¡comencemos! lo primero que vamos a necesitar es un círculo de cartón de 4 centímetros de diámetro y limpia pipas en color amarillo voy a aplicar silicón caliente en mi círculo de cartón y voy a comenzar a pegar un limpia pipas de esta manera después voy a dar vuelta por la parte de atrás y por la parte de enfrente nuevamente esto estoy haciendo con el limpia pipas para poder cubrir el círculo y de esta manera vamos a ir pegando y enredando los limpia pipas hasta terminar y de esta manera vamos a ir pegando y ya no no Gracias por ver el video He terminado de forrar mi círculo de cartón con los limpiapipas y si es necesario recorta el exceso con una pinza de corte Ahora voy a utilizar dos limpiapipas en color amarillo y primero voy a enredarlos entre sí de esta manera para unirlos Ahora voy a doblar uno hacia arriba y después hacia abajo haciendo un triángulo Vuelvo a enredar entre sí y volvemos a hacer este proceso Así como puedes ver hasta más o menos obtener la circunferencia de nuestro círculo que hemos forrado anteriormente ¡Vamos! 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 Voy a medir mi pieza y veo que quedó ya bien Ahora voy a aplicar silicón caliente en la circunferencia en el borde Y voy a comenzar a pegar la pieza que acabo de hacer Si es necesario recorta excesos con la pinza de corte Asegúrate de pegar muy bien con silicón caliente Con la pinza de corte voy a cortar aproximadamente 3 centímetros de limpiapipas en color café Después con el encendedor voy a adelgazar esta pieza con cuidado Ahora voy a formar una U con esta pieza Aplicaré silicón caliente y la voy a pegar en medio Voy a utilizar rubor y una brocha Y voy a comenzar a aplicar el rubor en todo alrededor de mi solecito Utilizaré dos botones negros de 4 milímetros Y estos les voy a aplicar silicón caliente y los voy a pegar arriba de la sonrisa Con un cotonete voy a aplicar rubor en la cara de mi sol al lado de la boca para formar las mejillas Ahora utilizaré una argolla para llaves Yo la voy a introducir en medio de los limpiapipas Y con mi pinza voy a apretar una vez que haya traspasado la pieza Así me ha quedado ya este bonito llavero Que es un lindo sol La verdad que está muy contento Este proyecto es súper fácil de hacer Ideal para regalar o vender La verdad que está muy bonito y espero tú lo realices Aparte es súper fácil y sencillo de hacer Yo hice otra pieza que es esta Y a esta le puse un colgante para celular Y si este proyecto te gustó Te invito a seguirme en mis redes sociales También te invito a suscribirte al canal A dejar tu comentario, tu like A compartir Ya que así me ayudas bastante Muchas gracias por ver el video Cuídense mucho, los quiero Hasta pronto Bye